En el sector denominado como Campo 23 en el municipio de Barranca Bermeja, se están presentando dos afloramientos de agua mezclada con mucho petróleo, de donde Ecopetrol entregó declaraciones de que ya había dado aviso a la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, lo cual fue desmentido por su directora, Flor María Rangel, quien además anuncia el inicio de una investigación para Ecopetrol por esta situación. El día de ayer tuvimos conocimiento de la situación que se presenta en Campo 23 respecto a una emanación de crudo al recurso hídrico de manera directa. Una vez conocido, desplazamos a la ingeniera ambiental especializada junto con la policía ambiental y en campo se evidencia que efectivamente hay dos afloramientos. No pudimos asociar de manera directa si esto se debe al mantenimiento que le están haciendo a uno de los pozos de Ecopetrol, lo que sí nos preocupa y llama la atención es que Ecopetrol se ha pronunciado y ha manifestado que informó a la autoridad ambiental situación que no es cierta. Esta autoridad no tiene conocimiento o no tuvo conocimiento de la situación que se presenta y por eso iniciaremos una investigación administrativa en contra de Ecopetrol. El proceso a seguir es coordinar los trabajos entre la CAS y el Consejo Territorial del Riesgo, para investigar a qué se debe la presencia de estos afloramientos y tomar las decisiones necesarias según las responsabilidades que se tengan. Como no se puede evidenciar si el derrame, si el afloramiento de crudo corresponde al pozo de Ecopetrol, es necesario que convoquemos a la unidad de gestión del riesgo para que el día de mañana o el día miércoles, a más tardar, se efectúe una reunión y con ellos tomar una decisión respecto a qué vamos a realizar para poder evitar esta contaminación que se está desarrollando. Barranca Bermeja es zona petrolera y como tal estos afloramientos se pueden presentar, pero aquí lo más importante es que debe haber una comunicación permanente, constante y oportuna en la cual las autoridades y en este caso nosotros como autoridad ambiental poder tomar las decisiones inmediatas y sobre todo proteger y conservar el recurso hídrico que es muy importante para la vida.